Esta es una canción de Régulo Caro que se llama Desengáñame. Voy a usar este instrumento que se llama Kazú. Ojalá y les guste. Dime, mujer, si tu amor es verdadero. Dime si es leal. El cariño que me ofreces para saber si me amas o me aborreces. Desengáñame pues para hallar mi libertad. La duda fue, poco a poco mi asesina, por no saber cómo sacarme esta espina. Quisiera ver en los ojos de esta indina si me quiere en verdad o me odia sin piedad. La duda fue, poco a poco mi asesina, por no saber. La duda fue, poco a poco mi asesina, por no saber si me quiere en verdad o me odia sin piedad. La duda fue, poco a poco mi asesina.